Música Cansados manifiestan estar los habitantes de la vereda La Noque y el sector Obregón en Santa Fe de Antioquia con el servicio de acueducto. Aseguran que el sistema es ineficiente. Pasamos esta temporada de diciembre y hasta este momento estamos sin agua, cansados de no tener agua en este calor. A uno le toca cargar esa agua de Cauca bien sucia. Una problemática que según los afectados se presenta en temporada alta, en verano y que desde el pasado mes de octubre se manifiesta de manera constante. Sin embargo, la empresa Aguas de Occidente ya inició los trabajos pertinentes para darle solución. Lo que estamos haciendo es instalando aproximadamente 6 kilómetros de tubería en polietileno de 8 pulgadas. Con este diámetro va a suplir la necesidad o va a suplir la insuficiencia hidráulica que tenemos en los otros sectores donde tenemos la problemática. 2.400 millones de pesos están siendo invertidos en este trabajo que busca mejorar la continuidad del servicio de acueducto. Estamos en alrededor del 50 al 60% de avance de obra, de ejecución de obra. Y para la empresa ha sido un esfuerzo bastante significativo en la parte económica. Se espera que para el mes de abril este trabajo ya esté terminado y que las familias afectadas puedan disponer del servicio. Con el trabajo que está realizando la empresa Aguas de Occidente se espera darle solución a las 400 familias afectadas, garantizando además que a futuro otras 600 familias más puedan obtener el servicio de acueducto en este sector. Desde la vereda Lanoque del municipio de Santa Fe de Antioquia me despido. Sigan ustedes con más en Teleantioquia Noticias. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!